¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Necaxa en vivo, por dónde y a qué hora ver en TV y online la jornada 1 de la apertura 2023. La jornada inaugural de la apertura 2023 continúa desde la capital mexiquense con el partido entre Toluca y Necaxa. Para los Diablos Rojos de Ignacio Ambly se trata de mantener la constancia que el torneo anterior los llevó a clasificar de manera directa a Liguilla, mientras que los rayos del venezolano Rafael Dudamel quieren comenzar el semestre con el pie derecho y tienen como objetivo regresar a Aguascalientes con los tres puntos en la bolsa. El partido Toluca vs Necaxa por la jornada 1 de la apertura 2023 en la Liga BBVAMX se disputa este 2 de julio en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Nemesio 10 en Toluca, Estado de México. La transmisión del partido Toluca vs Necaxa por la jornada 1 de la apertura 2023 en la Liga BBVAMX la podrás disfrutar en vivo por televisión a través de Canal 2 y 2, mientras que online estará disponible mediante la plataforma de streaming de VXI. Los Diablos Rojos del Toluca revelaron su nueva piel, tanto el de local como el de visitante, donde New Balance se encargó del nuevo diseño, misma que está basada en la herencia, la pasión y el compromiso hacia el futuro para el cuadro del Estado de México. En la loca, como ya es costumbre, el rojo es el principal color, pero ahora con una franja con un tono más fuerte y el escudo de los Diablos Rojos en pequeño y en varias veces, lo que le da una gran elegancia, aunado de que solamente tiene un patrocinador al frente y tiene media línea blanca en el cuello. Para la de visitante, será un diseño blanco con toques rojos, como el patrocinador y la marca de la ropa, pero tendrá un diseño de estrellas, que salen del escudo y cada una se va haciendo más grande, todo esto representando los 10 títulos de Liga MX que tiene el Toluca. Esta será la primera vez que New Balance vista a los Diablos Rojos del Toluca, por lo que se han enfocado en hacer un diseño elegante que marque un antes y un después en los propósitos de ambas partes. Como club nos encontramos en constante movimiento y evolución, esta nueva relación con New Balance es parte de ese viaje de renovación que nos permite mantenernos competitivos y conectados con nuestros aficionados. Encontramos en New Balance una marca global que se une a nosotros como un socio estratégico de negocio que está marcando tendencia, con una visión única hacia el futuro, dijo Francisco Zuinaga.